bienvenido a un vídeo más de sazón campeste mi gente lo tenía un poquito botado pero ya estamos por aquí porque tengo un proyecto en las empanadas pero estamos por aquí ya calentando el canal y vamos a estar haciendo hoy un locrio de bacalao para hacer nuestro locrio los ingredientes que vamos a estar utilizando es libre y media de arroz por aquí tengo una libre de bacalao que está desalado ya lo dejé de anterior en agua y está bien bien bonito y bien tierno también tenemos por aquí lo que es la aceitunia acaparra un tomate cortado en un cuadrito por acá tengo sal tenemos que controlar la sal porque saben que el bacalao siempre tienes un poquito de sal también tenemos por aquí el ajo en pasta que también lo tengo en el canal he encurtido un encurtido aquí de cebollita de pimiento de muchísimos vegetales también tengo por aquí la azafrán pimienta zanahoria cortado en un cuadrito sazón en polvo el sazón campeste que no puede faltar en ninguno de mis platos para que tengo un ramito de verdura ají cubanela un limón o naranja agria mi gente pero aquí tengo también por aquí una maíz y tengo por aquí el lo que tipo a que se pide y cual era un sabor bien rico y son bien blanditas dulces exactamente guisantes dulces entonces mi gente comenzamos con el vídeo de hoy por aquí ya pusieron al caldero para hacer nuestro loco entonces le voy a echar un chorrito de aceite vamos a echar el bacalao ya para que comience a sofreír primeramente este bacalao lo dejamos sofreír por alrededor de cinco minutos el bacalao y eso suelta un olor y un sabor bien rico entonces vamos a comenzar echando todos los demás ingredientes lo primero que yo voy a echar van a ser los tomates cortado un cuadrito voy a echar también el encurtido de cebolla voy a echar la zanahoria seguimos sofriendo voy a echar la zanahoria le voy a echar un poquito de las aceitunas las voy a echar todas porque tenemos que controlar la sal le voy a echar la zanahoria le voy a echar el azafrán o el achiote voy a echar darle color porque no voy a usar la salsa no le voy a echar salsa si a usted no le gusta el achiote puede echar la vieja entonces usted puede echarle la salsa le voy a echar la pinta siempre se me van las espinas miren que bonito esta quedando ya este sofrito que estamos haciendo para este locrio de bacalao yo no le voy a echar ahora el sazón en polvo porque tengo que probar a ver como esta de sal entonces lo que si le voy a echar es el sazón campestre que no faltan gente y le voy a echar también la pimienta la pimienta entonces seguimos sofriendo entonces vamos a freir por 5 minutos mas todos estos ingredientes que tenemos aqui en esta olla bueno ya miren como esta nuestro sofrito entonces le voy a echar la verdura le voy a echar tambien el maiz los guisantes los voy a dejar de ultimo ya cuando la roca si este entonces yo le voy a echar los guisantes entonces ahora yo le voy a echar el agua de la roca esta manera que ya esta aceita con agua las rocas ya esta aceita con agua las rocas vamos a echar ya esta aceita de lado que vamos a echar permíteme una cuchara de cariño para probar la sal y probar que tan rico va a quedar mi locrio le voy a echar el limon le voy a echar el limon parteme el limon y pasa mi amor vamos a probar ustedes saben que siempre me gusta probar lo que estoy cocinando entonces como veo que este le falta un poco de santo yo le voy a echar un poco de sazón en polvo le estoy echando agua por eso mismo porque ya saben como me iba a quedar de sal porque aunque le saque la sal al bacalao pero no sabía que tanto entonces ahora le voy a echar el limon ahora lo vamos a dejar hervir y luego que hierva entonces echamos el agua vamos a ver vamos a ver miren como esta este miren como estan todos estos ingredientes aqui yo tengo el arroz ya lo lave ahora vamos a echar el arroz miren yo voy a hacer unos friticos de plátano maduro y tambien usted lo puede servir con una ensaladita esta bien rico esta bien saludoso de sal hay gente que le paran una cuchara por aca pero este no es el caso entonces ahora yo lo voy a tapar y lo voy a dejar que seque y seguimos con el proceso de nuestro loco de bacalao bueno pues miren como esta mi locrio ya el seco entonces ahora lo vamos a alejar alrededor de media hora mas o menos 30 o 35 minutos ya para que nosotros termine de escocer le bajamos el fuego y lo ultimo que le vamos a estar echando es el los guisantes vamos a chequear como esta nuestro locrio ay miren que agricura miren como este locrio le voy a sacar ahora amablemente nuestro cariño para yo sacarle para las verduras vamos a limpiar este arroz vamos a sacar toda esta verdura mi gente que quede limpiecito entonces vamos a echar vamos a echar o los guisantes entonces vamos a limpiar vamos a limpiar miren como que le explica rocito miren 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 frijoles bien rico yo lo voy a servir con unos fritos maduros te puede servirlo con frito maduro con ensalada con lo que a usted le guste mi gente ya lo vamos a servir mi gente ya terminamos con nuestro locrio de bacalao este locrio esta bien sabroso y bien rico asi que yo le invito que ustedes lo hagan paso a paso y le va a quedar bien sabroso si le gusto este video puedenle like suscríbanse a mi canal y pueden seguirme en todas mis redes sociales tambien si le Burno tejan subi el chile y que os no